Como habéis visto en la miniatura, hoy no vamos a hablar de este Mustang, sino que vamos a hablar de un coche muy especial. Se trata de un coche único y exclusivo que su proyección es solo de mil unidades. Se trata del BMW M4 CSL. Aquí a mi lado tengo a Razor, el propietario de este exclusivo BMW, pero no es tu primer BMW, ¿verdad? Cierto, vengo de un M2, el cual tuve cinco años y me hizo enamorar de la filosofía de la marca. Y luego después de eso estuve siguiendo a este coche desde antes de su presentación y el cual hace aproximadamente poco más de un año conseguí hacerme con él. Genial, pues si queréis ver más tanto de su coche como de otros coches que tiene, os dejo su Instagram aquí abajo en pantalla para que podáis seguirle y ver todos sus pasos. No es la primera vez que traigo un coche diferente al Mustang en el canal. Si os gusta este tipo de contenido, tanto de este BMW M4 CSL como incluso del carrera 4S de mi amigo Xavi que hemos visto anteriormente, suscribíos al canal porque pronto iremos trayendo más de estos coches y otros que pueden ser interesantes de ver. Este BMW M4 CSL es uno de los coches más exclusivos fabricados por la marca alemana, con un precio superior a los 200.000 euros y es que comprar uno de estos coches a fábrica no era fácil. Los concesionarios ni sabían si tendrían alguna unidad asignada que pudieran vender hasta meses después de su anuncio. Desde que inicié el canal de YouTube que ya había hablado con Razor para traer este coche en un vídeo, puesto que lo tiene de unos meses antes que mi Mustang. Pero quería esperar a que tuviera un poco más de audiencia en el canal, ya que este coche lo merece. El diseño de este coche, a pesar de ser una herramienta de circuito, mantiene cierta sobriedad sobre la base del M4, pero que ya a primera vista se nota que no es un M4 cualquiera. Esta unidad ha llegado con el característico Frozen Brooklyn Gray exclusivo para el CSL. Y está protegida enteramente con PPF de dos tipos, PPF mate para la pintura y PPF brillante para los detalles y los acabados, donde está expuesta la fibra de carbono. Y acompañado del gris, hay muchos detalles marcados en rojo que le dan este aspecto agresivo y de coche de circuito. De la parte trasera, lo que más llama la atención es la integrada cola de pato en el maletero, que compone la línea del coche. Y por debajo, tenemos cuatro elegantes colas de escape rodeadas de un agresivo difusor completamente de fibra de carbono. En el frontal, vemos la enorme calandra de los nuevos BMW, que no ha dejado indiferente a nadie con el nombre del modelo escrito en ella. Tanto en el lip frontal como en las entradas de aire, podemos ver la fibra de carbono que tanto caracteriza a este modelo. Pero lo que más destaca del frontal son los farros. Uno de los pocos farros en el mercado que cuentan con la tecnología BMW láser para iluminar la calle, y rodeados por el LED amarillo que intimidaría a cualquiera que vea venir este coche por el retrovisor. El M4 CSL calza unas exclusivas llantas forjadas de doble medida, 19 pulgadas delante y 20 pulgadas detrás. Unas llantas que de serie vienen vestidas con unos neumáticos Michelin Pilot Sport Cap 2R, diseñados para este modelo en concreto. Aunque el dueño de esta unidad ha cambiado por los neumáticos Cap 2, que duran algo más que los 4.000 kilómetros de uso que dan los Cap 2R. Pero es que cuando miramos dentro del coche, vemos que se trata casi de un coche de competición. El coche viene con unos exclusivos buckets de fibra de carbono, con el logo iluminado. Unos asientos que no son los más cómodos para el día a día, pero que agarran muy bien en la conducción deportiva. Los buckets no son el único elemento de fibra de carbono que hay en el coche, y es que dentro se ve la fibra de carbono mires donde mires, en el volante, las levas, las molduras, etc. Y es que el M4 CSL tiene fibra de carbono por casi todo el coche, el capó, el techo, el maletero, los difusores y por todo el interior. Toda esa fibra de carbono en el coche está con la intención de reducir el peso, y vaya si se nota la intención de reducir el peso. Solo hace falta mirar en los asientos de atrás, que son inexistentes en el M4 CSL. Se han eliminado completamente y tenemos hasta un espacio donde deberían estar los asientos para guardar los cascos por si vamos al circuito. Todo esto con la intención de llevar el peso del coche a los 1.625 kilos, que para que os hagáis una idea, tiene una relación de peso-potencia de 3 kilos por caballo, mientras que en el Mustang GT es de 4 kilos por caballo. Es decir, el M4 CSL tiene 100 caballos más y pesa 200 kilos menos que un Mustang GT. Y si abrimos el capó para ver el motor que equipa este coche, lo primero que nos llama la atención es sin duda la barra de refuerzo con 7 puntos de anclaje que cubre el motor S58 de BMW. Se trata de un motor de 6 cilindros en línea 3.0 con 2 turbos, que entrega una potencia de 550 caballos y 650 Nm de par. Y a diferencia de los M3 y M4 Competition, que llevan al mismo motor y son tracción total, este M4 CSL envía toda la potencia a las ruedas traseras. La potencia de este motor permite alcanzar los 100 km hora en 3,7 segundos y los 307 km hora de velocidad punta. Y mucha potencia tiene que venir de la mano de unos buenos frenos. Y viene equipado con unos discos de freno carbocerámicos de serie y unas pinzas de 6 pistones. Para que nos hagamos a la idea, este modelo se ha convertido en el BMW de producción más rápido de la historia de la marca alemana y consiguiendo el mejor tiempo de un BMW en el circuito de Nürburgring. Ahora que ya os he hablado sobre el coche, vamos a subirnos a él, a escuchar cómo suena y a darnos una vuelta con esta impresionante máquina. ¡Gracias! 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 Sin duda, dentro es donde más se nota la precisión del coche. La suspensión firma adaptativa junto con la supresión de todo el material aislante para reducir el peso hacen que pueda sentir la carretera incluso estando de copiloto. Y a esto hay que sumarle que en este coche no hay 4 o 5 modos de conducción, sino que puedes configurar completamente el comportamiento del coche desde 10 niveles diferentes del control de tracción, la dirección, el modo de funcionamiento de los frenos hasta el propio tacto de los pedales. Por suerte cuenta con los botones M1 y M2 que puedes guardar tu configuración y acceder a ella muy rápidamente. Sin duda, esto da una experiencia poder subirse en un coche como este. No estoy acostumbrado a ir de copiloto y las sensaciones son muy diferentes cuando no conduces tú. Y todo se nota más intenso cuando no tienes tú las manos en el volante. Lo que me sorprendió positivamente son los backends. Y es que no son lo más cómodo al subirse, pero una vez sentado estás tan bien agarrado que no tienes la sensación de salir disparado por las curvas. Y aunque no hemos podido ponerlo al límite, no descartamos ir algún día juntos a un circuito para poder probar la potencia de nuestros coches. No me puedo imaginar cómo se tiene que sentir estar de copiloto en un circuito dentro de un M4 CSL. Dadle mucho apoyo a los vídeos si queréis ver nuestras máquinas corriendo en un circuito y suscribiros al canal para no perderos nada nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Razor no hace poco que tiene este coche. Ya hace más de un año que está conduciendo lo que tiene el coche con él. Así que ya tiene un buen rodaje, tiene experiencia con él. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus sensaciones? Bueno, podemos empezar... Sabemos que no es un coche para el uso diario. Lógicamente tiene sus limitaciones. Es un coche incómodo. Lleva buckets, que no vas a ir cómodo, viajes largos. De hecho, el más largo que haya podido hacer ha sido más de 200 km una vez pasada. Es un coche muy incómodo. Tiene un consumo abusivo. Normalmente de 18 a 20 litros no bajo de consumo. Aparte, tiene un dinamismo que está pensado únicamente para circuito. O sea, en el uso diario de calle y eso no te va a servir. Es un coche que no vale. Aparte, de origen este coche montaba los neumáticos, los CAP2R. Te daba de elegir entre los CAP2R y los CAP2 normales. Yo me gustó elegir, ¿no? Probar los CAP2R. Son neumáticos que son una barbaridad. Eran puro chicle. Lógicamente duran muy poquito. Creo que a los 4.000 km ya estaba enseñando el filamento del neumático. Y ahora le he puesto los CAP2 estándar. Que con eso más o menos me garantiza bastantes más kilometrajes. Pero bueno, este coche fue una gran ilusión para mí. Soy un gran amante de la marca BMW. Siempre lo he seguido muy de cerca. Lo seguía antes de que este coche fuera anunciado. Ya estaba detrás de BMW para ver si me podía conseguir una unidad. Por suerte la pude conseguir. Y bueno, espero mantener esta unidad tan especial mucho tiempo en mi garaje. Es del 50 aniversario. Hay muy poquitos en España nacionalizados aquí. Creo que van 6 o 7 que podéis ver moviéndose. O sea, hay muy poquitos. Espero que os haya gustado toda esta experiencia con el coche. Con Patrick. Que le deis mucho cariño a este vídeo y a todos sus vídeos. Y que seguramente nos veremos muy pronto en más tomas con él. Pues eso. Como veis, hay mucho que podemos contar del coche. Si tenéis preguntas o algo que queréis saber más del coche. Dejad en los comentarios. Que siempre en un vídeo futuro podemos volver a lanzar esas preguntas a Razor. Para que nos conteste con su experiencia del coche. Todo lo que queráis saber de él. Dejad en los comentarios que lo volveremos a traer. Y así podemos resolver estas dudas. Por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. F oversimplimiento del coche. Comiendo todos los comentarios. Si todo. Unثimo. Llojito. Hijaos, tu favor. Que dais de los comentarios. Ya os, la veo sospecha, la generation. Lo abrigo. Y la chico.